Queremos hacer el reclamo por la muerte de Valentina. No es posible que después de tanto martirio, del sufrimiento que todavía le queman su hogar a Valentina, vaya a Playland, no sé por órdenes de quién, no sé por qué la llevaron a Playland. Ahí se encuentra con la muerte. Después de sufrir tanto, sabemos nosotros de que ella ya estaba apta para volver a su hogar. Necesitamos saber quién es o quiénes son los asesinos, los vioicidas, y necesitamos que se aplique la ley 700 y el artículo 350, que eso va penado por cárcel. Bueno, nadie podía salvarla. Ustedes no saben cómo los animalistas lloramos de impotencia.